Bueno, vamos ya con las entrevistas. Hemos escuchado antes el testimonio de una enfermera del Hospital General de Castellón, una declaración de denuncia ante la situación que se está generando en los hospitales valencianos. Bueno, entiendo que en el resto del país igual. Vamos a recuperar una de esas manifestaciones en el programa Golpe de Micro de Plaza Radio. Es Marita Sanz hablando de los test, de lo que está ocurriendo en su hospital. Mi planta, la mitad de los médicos están contagiados. No se le ha hecho la prueba a ninguna enfermera, a ellos a todos, pero a nosotros. Solo se le ha hecho a dos compañeras porque tenían síntomas que afortunadamente dieron negativo. A mí no me lo han hecho, nunca. No me lo han ofrecido. Mi jefa, yo soy consciente que cuando se hizo, también lo dijo y dijeron que bueno, es que como el protocolo ha ido cambiando, pues al principio solo se hacía así, no sé qué, luego yo he llegado a ver papeles que si el contacto peligroso, por decirlo así, con un paciente era inferior a 15 minutos, pues como que no pasaba nada. Pero es que ya os digo, o sea, los protocolos van cambiando. A nosotros, entre nosotras, hemos llegado a decir, es que un día va a ser, da igual que seamos positivas que negativas, nos van a poner una mascarilla y mientras no tengamos síntomas nos van a tener trabajando. Juan José Tirado, presidente del Colegio del Consejo de Enfermería de la Comunidad Venciana. Buenos días. Buenos días, ¿qué tal, José? Nos está diciendo toda la verdad Marieta Sanz. ¿Es esto lo que ocurre en general? Sí, miren, hemos abierto ahora mismo un correo para que las enfermeras nos manden la información y todo lo que les está pasando. Y la verdad es que las cosas que estamos recibiendo no son la misma realidad que nos están contando desde otros sitios. Yo tuve una reunión el otro día con la Consellería de Sanidad, con la secretaria. Isaura Navarro. Sí, con Isaura. Y me contó que ya habíamos recibido material, que se estaba repartiendo. Sí que se está repartiendo, pero no la cantidad y los recursos necesarios para esa protección. Ya sabes que en España somos la nación que más contagiados profesionales tiene. Por algo tiene que ser. O sea, que realmente hay una falta de medios real, una falta de protocolos, por lo menos de protocolos estándar, que se mantengan durante el tiempo. Lo que no puede ser lo que ha dicho mi compañera, que los protocolos se vayan cambiando, pues bueno, a golpe de timón, o sea, a golpe de urgencia se van cambiando las cosas. Esto no debe de ser así. O sea, debe de ser un protocolo estándar, un protocolo ya con evidencia científica y que diga cómo todo el mundo tiene que trabajar, no que cada uno vaya improvisando y ahora de repente hay una urgencia y cambien el protocolo. Eso no puede. ¿Se están haciendo test, como decía su compañera, a médicos y no a enfermos que han estado en contacto con ese personal médico? No. De hecho, una de las denuncias que hay es eso, que no se hacen los test. O sea, a la gente en muchos casos se les da una baja, una baja que no es profesional. Hemos de recordar que hoy por hoy no es una baja profesional, siendo que puede ser un contagio que se hace en tu propio trabajo, en la ejecución de tu tarea, y no se están haciendo los test porque hay una deficiencia de test. Entonces, una de las primeras reclamaciones que tuvimos, incluso antes de tener la reunión con la consellería, fue eso, que había compañeras que me llamaban y me decían ¿qué tengo que ir a sacar muestras? Tengo test para ellos, pero tengo una sola mascarilla que tengo que ir pasando de domicilio en domicilio. O sea, con la misma mascarilla voy a distintos domicilios y voy con la turunda sacando las muestras. Sin embargo, a nosotros no nos han hecho esas pruebas. Pues bueno, evidentemente somos un factor de contagio si nos contagiamos y no sabemos si estamos o no contagiados porque la sintomatología, en muchos casos, es una sintomatología más leve. El otro día informó la consellerana Barceló que parte del equipo directivo del hospital doctor Peset de Valencia había dado positivo en los test de coronavirus. Nos llamó la atención porque hemos recibido también nosotros muchas denuncias del personal de enfermería que se quedó sorprendida. Era como si fuera mucha casualidad, ¿no? Que el personal directivo sí que hubiera dado positivo y mucho personal de enfermería estaba ahí pendiente de eso que estamos refiriéndonos, de los test, que están en primera línea de posición. Claro, al final es un fallo del sistema. Lo cierto es que o todos café o nadie café. Lo que no puede ser es que las noticias sean sesgadas, que la información sea sesgada. Creo que todos tenemos que empujar hacia un sitio y es salir de esta pandemia. Y para eso nos hace falta claridad y que no se falsifiquen, no se comuniquen cuáles son las realidades que estamos viviendo. O sea, uno solo puede actuar cuando se sabe dónde está el fallo y cuándo se planifica de forma adecuada. Oye, y si no sabes, pregunta. O sea, estoy seguro que hay cantidad de expertos que pueden apoyar las decisiones que se tomen, pero que tengan evidencia científica y que, desde luego, sean consensuadas y que no se cambien, como ha dicho mi compañera, que no se cambien de día a día. Eso no puede ser. Entiendo, señor Tirado, que hay un censo pormenorizado de la situación. Es decir, ante el peligro que supone que el personal sanitario tenga un porcentaje tan elevado de contagiados, ¿hay un censo pormenorizado de la situación personal sanitario con sintomatología, contagios, quien está en cuarentena? Ahora, yo en la misma reunión con Saura le pregunté si teníamos una especie de relación, un censo, como dices, de personas contagiadas, de personas en observación, de personas de baja. No, ya lo pediremos, no lo tenemos. O sea, no hay una base centralizada. Es decir, en este sitio tenemos tanto. Lo que sí que sabemos es que están contratando estudiantes de cuarto curso. Me han llamado alumnos míos de cuarto curso diciendo que los han contratado. Sí que es cierto que salió el otro día la norma esa, el día 15, salió una norma donde el artículo 6 dice que se pueden hacer contratos laborales, evidentemente de auxilio sanitario y siempre en calidad de apoyo y bajo la suposición de un profesional sanitario. Eso me está llegando por alumnos míos que me están diciendo que les están contratando y que de alguna forma le están haciendo hacer de enfermera, cosa que no tiene que ser así. Como dice esta norma, tiene que ser apoyando, pero no de profesionales, dado que todavía no lo son. Y luego puede tener otras consecuencias. ¿Y eso, señor Tirados, de cuándo se sabe? ¿Desde cuándo le están diciendo esos alumnos que están siendo llamados para ser contratados? Yo llevo hace tres días que me empezaron a llamar diciendo que les estaban contratando y la norma salió el día 15, donde se podía decirlo de los alumnos. Otra de las cosas que no entiendo muy bien es que pregunté precisamente, porque nosotros nos han llamado jubilados, compañeros que se jubilaron recientemente, que tienen menos de 70 años, evidentemente, por no ser personal de riesgo, para hacer una bolsa, quedamos en que hablaríamos, cuando yo hablé con la secretaria, me dijo que la bolsa del año 16 todavía no estaba gozada y que la del 17 se había depurado y todavía no se había empezado a utilizar. Por lo tanto, no entiendo, como ya se están contratando estudiantes, cuando me dicen que en la bolsa todavía tenemos enfermeras en paro. Se están colegiando enfermeras porque las están llamando también, gente que no ejercía la profesión y que se están colegiando para poder trabajar. Pero ya le digo, la información es una información sesgada. O sea, de todas las preguntas que le hicimos, eran todo, pues bueno, sí, no, sí, no. Ya lo preguntas y lo vemos. Así no. Porque nosotros siempre hemos puesto, bueno, intentando apoyar cualquier medida que se tome en pro de la salud de las personas. Lo que no puede ser es que tengamos una información sesgada. Si quieren que colaboremos, todos tenemos que colaborar, pero todos con una claridad total en cuanto a cuál es la situación real. Ahora mismo sabemos que lo de los EPIs es una realidad que falta, que no hay bastantes equipos de protección como para cubrir las necesidades que ahora mismo estamos teniendo. Ya le digo, somos los profesionales más contagiados y eso es una realidad que es palpable porque se está viendo. De ahí que necesitemos que la información sea real porque sí que es cierto que vamos luego a exigir responsabilidades. Esto es una irresponsabilidad si no se nos comunica la realidad para que podamos ayudar de forma eficiente en esto que estamos pasando. Habla usted de que no se está utilizando la bolsa, cosa que nos sorprende. Si hay una bolsa de trabajo esperando a ser contratada y que se llame estudiantes de cuarto curso. Suena sorprendente, señor Tirado. Sí, sí. ¿Entiende usted que de seguir en este escenario se van a incorporar más personal, más personal extranjero, jubilado, residentes, pero ¿y las bolsas? Mire, lo de las bolsas es lo que le digo. Me dijeron literalmente que la del 16 no estaba agotada y que la del 17 todavía no se había iniciado. Yo estoy recibiendo currículums de personas que son extranjeras y que yo no puedo colegiar porque todavía no tienen homologado el título por el ministerio. Entonces, les digo que en otras labores de cooperación, de colaboración, pues bueno, que a la consellería tal vez les pueda contratar. Desde luego, como profesional en la enfermería, no. O sea, eso no puede ser. Antes comentaba... Sí, 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 diga, señor Tirado, diga. Sí, sí. Nada, y entonces, bueno, pues la gente supongo que se pondrá a disposición de la consellería, tal y como le hemos dicho. Es absurdo que una persona que se jubiló hace dos años vaya a una bolsa generalista cuando debería de ir y ofrecerse, que es lo que hemos dicho, al servicio donde trabajaba, que es donde conocía. Yo donde conozco, donde he trabajado. Es donde va a ser más eficaz y, desde luego, no en primera línea. En primera línea tienen que estar los profesionales. Y como le digo, en primera línea tienen que estar los profesionales equipados. Porque si no están equipados y se contagian, somos un vector de transmisión. Y eso es peligrosísimo. Porque estamos en relación directa con las personas que están contagiadas. Antes comentaba que esta situación se entiende que está pasando en el resto del país. ¿Tiene constancia de que en todas las comunidades se producen este tipo de situaciones? Sí, la falta de EPIs es una cosa general. Todo el mundo se está quejando. Y luego yo veo, pues bueno, esa labor que muchas veces piensas, bueno, qué bien lo están haciendo. Mascarillas. Todo el mundo tiene que tener material, pero tiene que ser material homologado, equiparado. Estoy recibiendo fotografías de enfermeras con equipos que se están fabricando ellos. Con bolsas de basura. Tengo fotografías ahora mismo que me van enviando, enfermeras con mascarillas, con una bolsa de plástico, y en vez de batas usan bolsas de basura de estas grandes que se están fabricando. Esto en este país, esto sería impensable. Madre mía, qué forma de gestionar. Entiendo que eso se tiene que, vamos, ya se tenía que haber solucionado. Por cierto, a ver si me resuelve una duda. No tiene nada que ver con el personal de enfermería, pero ¿es posible que no se sepa el número de camas UCI que hay en cada hospital? Lo digo porque la consiguiera habla del nivel de capacidad, que está al 63% hace dos días, pero ¿no es posible? ¿La fotografía es tan cambiante que no se puede saber el número y en qué nivel estamos? Mire, yo solo le puedo decir que justo ayer hablé con un compañero que estaba en la UCI y me dijo, Juanjo, lo que me ha sorprendido es que 24 años que he trabajado en este hospital, en la UCI, y las camas siguen siendo las mismas. Por lo tanto, sí que lo tienen que saber. No han cambiado las camas. O sea, que las UCI tienen la capacidad que tienen. Luego hay una serie de cosas que también te sorprenden. A mí ayer estuve viendo una fotografía que me impresionó muchísimo y fue de la feria de IFEMA, donde estaban los enfermeros y los médicos, las auxiliares, todo el mundo en un espacio, todos juntos ahí. Le dije, madre mía, pero si estamos hablando de que no puede haber concentraciones, esta fotografía me parece escandalosa. O sea, es lo mismo que las entradas, se tenía que habilitar en los hospitales una entrada, viendo la disponibilidad que hay, evidentemente, pero habilitar una entrada diferente para las personas que pudieran tener este riesgo y hubiera un cribado antes de entrar. Porque si tú mezclas a gente sana con gente que puede estar contagiada, evidentemente el contagio se va a producir. Son cosas que, la verdad, es que solo por lógica, no creo que haya que ser un gran experto para entender que por lógica hay que diferenciar y hay que separar a la gente con riesgo. Pues eso es lo que está pasando. Y con lo que me dice usted, las camas, pues si las camas están cuantificadas de siempre. O sea, es absurdo que cuando un hospital hace su memoria te dice exactamente cuántas camas tienen. De UCI, de renovación, de REA, de sala, de urología, todas las camas están diferenciadas. Y el número de respiradores también está apuntado. O sea, tiene que haber un... Vamos, eso existe. Eso no... Si no lo dan, no sé por qué, porque no tiene ningún sentido. La realidad es la que es. Juan José Tirado, presidente del Consejo de Enfermería de la Comunidad Venciana. CECOBA, espero no volver a hablar con usted y que sigamos denunciando esta situación. Que el material llegue y que todo fluya con los protocolos. Pero bueno. Sí, nosotros ya le digo, estamos recogiendo toda la información. Ahora, porque ya hemos pasado este periodo de entrevistas, yo que quería entrevistarme con la consellera, derivó en la secretaria. Como le digo, nosotros siempre hemos tenido un talante de colaboración, pero ahora estamos recogiendo cuáles son las demandas, las inquietudes, los problemas que están teniendo mis compañeras. Y estamos en un correo electrónico recogiendo todos esos datos. Y evidentemente vamos a tomar acciones. ¿Qué tipo de acciones? Pues ahora mismo nosotros vamos a hacer... Primero vamos a recoger estos datos. Luego vamos a incoar a la consellería a que cumpla lo que nos ha dicho en esta reunión. Y luego, en todo caso, denunciaríamos, tanto a la fiscalía como a Cindy de Grauichet, si existe materia que lo justifique. Evidentemente, todo tendría que estar verificado y comprobado. Pero lo que sí que noto ahora es que el clima laboral de mis compañeras es un clima laboral turbio. Están dándolo todo, están en primera línea, pero es absurdo mandarte a pelear sin armas. Y eso es lo que no se puede permitir. Y ya lo digo, encima existe diferencia entre distintas áreas. Hay unas áreas que trabajan de una forma, otras áreas que trabajan de otra. Y también me está llegando esa descoordinación que muchas veces existe. Insisto, los protocolos tienen que tener un contenido científico y se tienen que generar y repartir para que todo el mundo trabaje de la misma forma. No se puede en una pandemia que uno trabaje de una forma y otro trabaje de otra. Y que uno tenga medios y otro no tenga medios. Tenemos que seguir con el programa, pero es que también estaban denunciando ahora por el mensaje, por móvil, personal de enfermería de un hospital, no voy a decir cuál, que es que llega material, se queda a la puerta y van cogiendo celadores, que uno llegue primero. ¿Eso es posible? Posible puede ser cualquier cosa. Pero ya le digo, es que esto no puede ser. Las órdenes tenían que ser tajantes y todo el mundo hacer lo mismo en un protocolo que, como le digo, esté consensuado, tenga evidencia científica y que todo el mundo se controle y que todo el mundo haga lo mismo. O sea, es que si no, es como el ejército de Pancho Villa. Aquí, lo que me estás comentando ahora, José, si resulta que llegas allí y cada uno hace lo que le da la gana, pues menuda dirección, ¿no? O sea, hay también vigilantes de seguridad que pueden controlar perfectamente esto. También los hay. Juan José Tirado, presidente del Consejo de Enfermería de la Comunidad Anciana. Muchas gracias por atender la llamada de Plaza Radio. Un saludo. Buenos días. Hasta luego.